Bueno Ana, cuéntame por qué decidiste estudiar Ingeniería de Sistemas. Pues, la verdad es que mi papá estudió Ingeniería de Sistemas. Al principio yo quería estudiar como Diseño, Comunicación. Entré a la universidad y encontré como todos esos laboratorios en los cuales uno podía como crear cosas y cosas interactivas. ¿Tú? ¿Y tú por qué decidiste? Yo inicié como los videojuegos. Oye, ¿tú cómo hiciste para ser beneficiar a DTT? No, pues imagínate, yo estaba ahí Facebookando a mi hermana y ella sigue a gobierno en línea. Ah, ok. Entonces compartí una publicación de la convocatoria Talento Team, ¿no? Entonces yo, y era el último día para inscribirme con el Izatex. Y pues llené el formulario y pues salió el estudio de crédito y dice, muy bien, aprobaste. Hola Gerardín. Hola Mike, ¿cómo estás? Mira, yo también estudio Ingeniería de Sistemas. Ah, qué chévere. Todos somos colegas. Yo estudio en los grandes, ¿y tú? En la piloto. Entonces díganme, ustedes que ya van proyectados, cuáles son los campos de acción, o sea, seanme honestos. No, tienes todos los campos de acción del planeta. ¿Tú? Bueno, cuéntate. De hecho, la razón por la que escogí la universidad en la que estoy en este momento es porque se enfocan en el desarrollo de software, entonces desarrollar software me parece a mí que es un campo de acción bastante amplio. Puedes dedicarte desde negocios, incluso a gente que se va por negocios, a gente que se dedica a seguridad, ¿te gusta seguridad? Sí, seguridad. Aunque digamos yo también escogí la universidad por lo mismo, porque es ingeniería de software ya uno orientado. Y pues lo hice porque soy amante de la música, entonces quiero diseñar como un software que simplifique un poco más ese proceso, valga la redundancia de producción. Bueno chicos, los súper invito para que estudien carreras en tecnología de la información, recomendadísimo. Mi invitación es para que todos nos inscribamos, todos tenemos buenas ideas, las mujeres también son bienvenidas. Mi invitación es para que estén muy pendientes, ya está abierta la convocatoria para Talento TI con créditos condonables hasta el 100%. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.